¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. Hoy voy a estar tirando las cartas por la Copa Libertadores 2022 por los octavos de final partido de ida. Corinthians vs Boca Juniors van a estar jugando este partido mañana martes 28 de junio. Como siempre digo, recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo, de cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos con la predicción, me concentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a sacar tres cartas para Corinthians y tres cartas para Boca Juniors. Vamos con las tres cartas de Corinthians. Y vamos con las tres cartas para Boca Juniors. Bien, vamos con la primera carta de Corintian. Bueno, el 4 de Copas, elemento de agua, que lo está favoreciendo a Corintian, así que ojo, ¿no? Así que un partido que va a empezar, por lo menos va a empezar, creo que va a empezar bien, ¿no? A ver, le salió el 4 de Copas, elemento de agua, que lo está favoreciendo a Corintian, así que ojo. Y es verdad que es una carta negativa, ¿no? Que me habla de romper con los ciclos actuales, buscar nuevas metas, dejar un trabajo para empezar otro. Es una carta negativa, pero también es verdad que es una carta de elemento de agua. A ver, vamos con la primera carta de Boca. Bueno, el 7 de Copas. Boca también con un elemento de agua, el 7 de Copas, un elemento de agua que lo está favoreciendo también a Boca, pero es una carta positiva, ¿no? Así que veo una... creo que Boca va a empezar mejor este partido, va a empezar mejor. Por lo menos los primeros minutos, ¿no? De ese primer tiempo, Boca va a estar mejor. Me habla de... representa la felicidad de esta carta, ¿no? 7 de Copas representa la felicidad, ¿no? No vaya a ser cosa que Boca esté ganando unos ceros en ese primer tiempo. Vamos con la segunda carta de Corintian. Bueno, el 4 de Espadas. Mentiras en el partido. Engaños, traición, dificultades, ¿no? Esto puede ser porque Corintian esté jugando mal. Puede ser que Corintian no esté jugando del todo bien. Y también puede ser, ojo, que puede ser que haya mentiras en el partido. Engaños. Quizás el VAR favorezca más a un equipo que al otro. El referí favorezca más a un equipo que al otro, ¿no? Pero me habla de eso. Así que ojo con la polémica. Ojo con lo que pasa en este partido. Vamos con la segunda carta de Boca. Bueno, el 2 de Copas para Boca. Una muy buena carta. Bueno, el 2 de Copas. El evento de agua que lo sigue favoreciendo a Boca. Lo veo un poco mejor a Boca. Y, bueno, a ver. También es una carta que me habla de un Boca quizás jugando un poco más tranquilo. Después de que quizás empieza bien. Quizás Boca haga un gol y se relaje un poco, ¿no? Y así que, ojo, ¿no? Boca no se tiene que relajar, ¿no? Porque también la puede pasar mal. Puede ser que Boca se relaje en la defensa. Cometa un error y Corintian haga un gol. Así que, ojo, que Boca quizás empiece muy bien. Pero después, en los últimos minutos del primer tiempo, Boca quizás está un poco como más relajado, ¿no? Pero, bueno, una tirada bastante, un poco favorable a Boca, ¿no? Vamos con la tercera carta de Corintian. El 2 de Basto. El 2 de Basto. Bueno, claramente Corintian creo que va a estar mejor jugando en el segundo tiempo, ¿no? Me sale el 2 de Basto, que es una carta que me habla de... Como que se va a preparar mucho, ¿no? Corintian para este partido. Y eso, eso, lo preparado, lo que preparó el técnico toda esta semana para jugar con Boca, se va a ver más en el segundo tiempo, ¿no? Como que lo preparado de Corintian para tratar de ganar la Boca, se va a ver en el segundo tiempo. Así que, ojo, así que, ojo, con Corintian en el segundo tiempo lo veo mejor, ¿no? Vamos con la tercera carta de Boca. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te veas cuando suba un nuevo video. Vamos con la última carta de Boca, a ver qué le sale. Bueno, el 11 de Espada. Es una buena carta. Me habla de la fortaleza, ¿no? De la fortaleza de Boca. Y va a tomar por momentos el control del partido, ¿no? Ojo que no vaya a ser cosa que tome totalmente, ¿no? Boca el control del partido en los 90 minutos, ¿no? Porque le salen muy buenas cartas. Y este 11 de Basto que me habla de... Boca va a terminar el partido tomando el control del partido. Boca va a terminar el partido jugando mejor quizás que Corintian. Así que ojo con Boca. Ojo con Boca que puede hacer un buen partido, ¿no? Veremos si lo aprovecha. Ya eso es otra cosa. Si Boca juega bien y no aprovecha, quizás este partido termine en empate. Pero si Boca aprovecha todas las oportunidades que va a tener, puede que saque una gran diferencia, ¿no? Así que vamos a tirar forma de cruz y vamos a definir qué va a pasar en este partido. Si va a haber un empate o si va a ganar alguno de estos dos equipos. Hago un corte y ya vuelvo. Bueno, ya como de las cartas, así que vamos a tirar en forma de cruz. Vamos a ver, ¿no? Qué va a pasar en este partido. Me concentro. Me concentro. Me concentro. Bien, vamos a sacar cinco cartas para Corintian, cinco cartas para Boca. Vamos con las cinco cartas de Corintian. A ver si él sale a Corintian. Última carta. Bien, vamos con las cinco cartas para Boca. A ver qué le sale a Boca. Acomodo las cartas para que se vean. Voy a sacar el mazo. Bien, vamos con la primera carta de Corintian, ¿no? A ver qué le sale en ese primer tiempo para Corintian. Bueno, el cinco de oro, una muy buena carta. Me habla de un momento de alegría, de celebración. Ojo con Corintian porque va a tener chance, ¿no? En ese primer tiempo va a tener alguna chance. Así que ojo. Vamos con la carta de arriba. Bueno, el nueve. El nueve de oros. A ver. Es una carta que me habla de... Es una carta negativa, ¿no? Que habla de problemas. Problemas que va a tener que solucionar, ¿no? Corintian. Pero ojo. Porque también es una carta que habla de... También es una carta que tiene su lado positivo. Y es una carta que me habla de... Habla de que finalmente Corintian puede disfrutar de lo que hizo, ¿no? En ese primer tiempo quizás. Pero bueno. Vamos con la carta de abajo. El nueve de copas. Una muy buena carta. Me habla de emoción, felicidad, orgullo para Corintian en el segundo tiempo. Yo creo que Corintian va a estar jugando mejor en el segundo tiempo. Un elemento de agua que lo está favoreciendo como la primera tirada también, ¿no? A Corintian. Así que lo veo mejor en el segundo tiempo, ¿no? Por ahora, ¿no? Y el seis de oros. El seis de oro. Va a haber un problema, pero Corintian lo va a saber resolver. Así que ojo, si va a tener algún problema, algún jugador lesionado, que Corintian lo va a saber resolver. Así que claramente Corintian va a jugar mejor en el segundo tiempo, ¿no? Y en el centro, el seis de espadas. La última carta, el seis de espadas, ¿no? A ver, el seis de espadas está... Habla de conflictos, dificultades. Quizás haya... Ojo, porque quizás haya peleas entre los jugadores de boca. Que haya como muchas faltas también, ¿no? Me habla de conflictos. Así que ojo, porque este partido puede terminar un poco mal, ¿no? O si hay una situación de VAR, de alguna polémica, puede terminar un poco mal, ¿no? Vamos con las cartas de Boca, a ver qué le sale. La primera carta, el cuatro de Basto. Un equipo inteligente. Porque Boca va a jugar con inteligencia, quizás esperándolo a ver qué va a hacer Corintian. Pero va a jugar muy inteligente en Boca, ¿no? Y, bueno, con resistencia también, ¿no? Muy en la defensiva, como va a estar muy bien defensivamente también. Y el dos de oro también para Boca, que va a tener sus chances. Mucho movimiento. Un equipo que va a estar jugando muy bien, con equilibrio. Así que jugando con mucha inteligencia Boca en el primer tiempo. Y veo que también puede tener alguna chance, ¿no? De gol. Abajo el tres de Copas. Una carta que me habla de noticias, ¿no? Y, bueno, es una carta de elemento de agua, que lo está favoreciendo nuevamente a Boca. Como en la primera tirada que lo favorecía a Boca también. A ver, es una carta que habla de noticias. Vamos a ver qué le sale. El dos de Espadas. El dos de Espadas. Ojo, que esa noticia puede ser un poco negativa para Boca, ¿no? Puede ser que se... Puede ser que el árbitro se va... Perdón, el referí se va a... Perdón, el técnico de Boca, Batalla, se va a enfrentar a una decisión difícil, ¿no? Puede ser por algún jugador lesionado. Puede ser que a Boca le echen un jugador y tenga que hacer algún cambio, ¿no? La batalla como que va a estar en... Va a tener que tomar una decisión difícil, complicada. Quizás esa noticia sea algo que le pase a Boca en ese segundo tiempo. Algo negativo, ¿no? Esa noticia, ya que le sale justo con Espadas, ¿no? Ojo que puede ser también algún gol de Corinthians en el segundo tiempo. Porque lo veo jugando bien, así que ojo. Vamos a ver en el centro. El once de Espadas, el caballero de Espadas. Esta carta le salía a Boca, ¿no? Creo que Boca claramente va a terminar el partido como dominando el juego, ¿no? Como que va... El que mejor va a terminar jugando va a ser Boca, creo que lo veo, ¿no? Quizás Boca... Ojo, no vaya a ser cosa que Corinthians haga un gol y Boca lo esté buscando, ya sea empatar o ganar el partido. Así que ojo, porque Boca va a ir con todo en el segundo tiempo, en los últimos minutos, va a ir con todo. Boca a buscar algo, a buscar un gol, ¿no? Veremos si ese gol lo busca por empatar el partido o por empatarlo o por ganarlo, ¿no? No, obviamente. Así que ojo, lo veo mejor a Corinthians en el segundo tiempo. Si bien va a haber algo ahí que vaya a haber alguna pelea o algo va a pasar en el segundo tiempo. Ojo, Batalla va a tener que tomar una decisión difícil en el segundo tiempo, una decisión complicada. Así que es un partido muy complicado. Hay una gran chance de que este partido termine empatado, una gran chance, si comparo las dos tiradas. Pero yo me la voy a jugar y voy a decir que Boca tendría la mínima chance. Veremos si Boca aprovecha, como ya dije, si aprovecha las oportunidades que va a tener, sobre todo en el primer tiempo. Y quizás alguna que otra en el segundo, pero va a tener sus chances. Veremos si lo aprovecha. Y ojo con la polémica también, porque veo polémica en este partido. Así que ojo. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau. Chau.